Hola amigos, hoy vamos a empezar con otro video especial para una de las estrategias que tenemos es enseñar cosas importantes para que ustedes aprendan cada día más en todos estos videos de Alma del Bosque. Aquí tenemos un dendrobium, este dendrobium se llama dendrobium ametistoglossum, es una belleza porque produce unos racimos entre blanco, rosado, sensacional y morados. Entonces aquí el video que vamos a hacer hoy es momento ideal de resiembra de dendrobium. ¿Cuál es el momento ideal de resiembra de dendrobium? Muy sencillo, es cuando la planta está naciendo brotes nuevos. Aquí vemos este dendrobium que está brotando este brote nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es el momento ideal? Porque están naciendo raíces nuevas. Esa es una. Pero otra cosa debo observar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí unos dendrobium preciosos y los voy a quitar para que ustedes vean estos dendrobium que están totalmente florecidos. Los tres están florecidos que es una belleza. Estos dendrobium se llaman dendrobium lauesi. Este yo creo que también es un dendrobium lauesi pero de diferentes colores. Y aquí tengo un dendrobium espectáculo que es Red Emporer. ¿Listo? Esta belleza de dendrobium. ¿Listo? Muy bien. Entonces para saber cuál es el momento ideal de la resiembra de un dendrobium es cuando nazca brote nuevo. Pero no solamente eso, sino cuando observemos que la planta está totalmente llena de raíces, que ya las raíces están brotando por la parte de arriba del sustrato. Ya está, uno siente que ya la planta está totalmente dominada por el sistema radicular. Entonces ya la planta me está pidiendo que le pongamos, que le cambiemos de materia porque ya está totalmente dominada. Si yo veo, por ejemplo, aquí yo veo también raíces. Vamos a ponérselos, se los quiero mostrar. Si yo veo, mire el sistema radicular radicular que muestra la planta. ¿Sí lo ven? Ese sistema radicular me dice que la planta está feliz, se está saliendo de las cosas. Pero es una planta que uno intuye, uno ve que la planta todavía, esas raíces no han dominado del todo la materia. Que todavía le falta mucho por crecer, por caminar por todo este sustrato para que la planta consideremos ser trasplantada. Obviamente tampoco la puedo trasplantar porque no tiene ningún brote nuevo. Entonces, si no tiene brote nuevo, no la puedo trasplantar. Tenemos que esperar a que tengamos brote nuevo para poderlo hacer. Aquí tenemos otro dendrobium que ya me está diciendo, tenemos brotes nuevos. Veanlos, aquí están. Aquí tenemos los brotes nuevos. Entonces, lo podemos hacer y también me está diciendo, Daniel, es momento de que empecemos a pensar en resembrar este dendrobium. Aquí estamos viendo este otro dendrobium. No tengo el nombre, pero aquí estoy viendo que ya las raíces están saliendo. Ya las raíces me están obligando a que la planta crezca. Vemos brote nuevo, brote nuevo, brote nuevo, brote nuevo, brote nuevo. Tenemos cinco brotes nuevos. Es el momento ideal de resembrar esta planta. ¿Listo? Vamos a resembrar este dendrobium. ¿Listo? Este dendrobium vamos a resembrarlo, vamos a resembrarlo, entonces vamos a pasarlo para que lo veamos cómo estamos de raíces y vamos a aflojarlo un poquito. miren. Vamos a aflojarlo un poquito para que sus raíces se aflojen y se separen de la materia. vamos a aflojera. Vamos a hacerlo con mucho calma. Miren este sistema radicular. Miren esta belleza de raíces. La planta está totalmente llena de raíces por todas partes. Miren esta belleza. impresionante. ¿No les parece? Esto es una locura. Entonces vamos a sembrarla en un pote. Esta está sembrada en un pote número 14. Pote número 14 con muy buenos huecos. Aquí vamos a un número 17 con los mismos buenos huecos. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. A ver si yo soy capaz de meterla. Este ganchito. Tengo como mal pulso. Ya está bien. Ya está la planta colocada en su sitio. Ahora simplemente vamos a hacer lo mismo. yo tengo aquí un poquito de sustrato. Es un sustrato que después hablaremos de sustrato. No quiero no quiero que se me distraigan. Y simplemente ponemos el sustrato. Mire que esto es muy fácil. Ponemos sustrato por todo el perímetro. Sin tapar. Vamos a quitar este botón que lo dañé. Vamos a tapar. Miren que está en floración. Y entonces se le va a dañar las flores a la planta. Para nada. Si yo estoy resembrando, a la planta no le pasó nada. Sus raíces están perfectas. Entonces aquí, sin tapar, miren que es lo más importante. Vamos a darle unos golpecitos para que se meta bien el sustrato. Aquí vamos a tapar un poquito. Y ya la planta ya quedó sembrada. Ya quedó totalmente sembrada sin tapar la parte vieja donde la planta estaba sembrada. Eso es muy importante. Entonces aquí quedó. A la planta no le pasó nada. No se dañó ni una raíz. No hay que desinfectar ninguna raíz porque yo no dañé las raíces, ni las toqué, ni las hice heridas, ni partí la planta. Entonces cuando uno parte una planta, cuando uno trasplante una parte, una planta sin mover absolutamente el sistema radicular, obviamente no hay que desinfectarlo. Aquí le pusimos la tarjeta. A mí me gusta que quede tapada, organizada en la materia. Dendrobium ametistoglosum. ¿Correcto? La planta quedó ya, quedó amarradita, quedó organizada y está perfecta. Como dato curioso, les muestro esta araña, la que está. Enfócala. Sí, la ven. ¿Sí ven la araña? Ahí está nuestra amiguita, la araña, cuidando esta planta para que no llegue ningún insecto a comerse mi flor de dendrobium. Ahí está, ahí está feliz en su hábitat, esa araña, súper bien. ¿Listo? Nunca la quito. Me fascinan las arañas porque son controles biológicos y no hacen absolutamente nada y no comen ninguna flor, ni ninguna hoja, ni ninguna raíz. Por eso son amigas mías. Bueno amigos, para terminar, espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido. Espero que les quede claro cuál es el momento ideal. Eso es lo importante. Ahí obviamente me faltó echar osmocote, una cantidad de cosas, pero no quiero enredarlos a ustedes. Para mí este video lo importante es hasta dónde se tapa el sistema radicular, cuál es el momento ideal de la resiembra, que quede súper claro para que saquemos dendrobium de top, de top calidad. Después obviamente, ya cuando no esté la cámara, voy a echarle los mocotes, voy a echar todo, porque después hablaremos de fertilización, de una cantidad de cosas, pero no quiero enredar los tips o las ideas que sean concretas y claras, para que ustedes aprendan cómo debe ser. Si te gustó, dale like. Si te gustó, comparte. Si te gustó, vuélvete embajador dharma del bosque. Quiero que aprendas tú, tu comunidad. Llámame si me necesitas, lo que sea. Mira los videos. Vamos a colgar tres videos semanales. Siempre estar pendiente del próximo y del próximo, porque siempre hablaremos de cosas interesantes para ti. Que estés bien. Gracias.